¡Suscríbete! No se vio, quédese tranquilo que no se vio. Me acaban de tener un zapato. Lo que pasa es que es problemático a veces el estudio. Bueno, le decía, son las 5 y 2 de la mañana. Sí, Echi, que está del otro lado. ¡Está Lucho! Que obviamente en un rato también se va a dormir. Somos tiempo, tanto en noticias con Mariana Yamiñani de Poncio, con Renzo. Y acá estamos en un ratito, se suma Leo. Y se sumó el frío. ¡Ay, sí! Se sumó el frío, lo dijimos. Pero mirá, ahora vamos a hablar justamente de esto, de lo impecable que está la noche y que cuando el Smart pase por la humedad relativa, la verán bajísima, a pesar de ser el horario y la temperatura que tenemos. Así que de todo eso vamos a hablar en un rato, pero hay mucho, hay mucho. Mañana le mandamos un beso a Negros Molinero que hoy también está descansando. Mañana está acá de vuelta con nosotros. Claro, exactamente. Se está durmiendo un poco, me parece. Pero ahora, él diría que yo soy tiempo. Hoy, momentáneamente hoy, ella será tránsito. Y ella también es... Noticias. Las noticias. Chau. Los títulos de las 5 de la mañana. Luna, en estos momentos, es lo que tiene que ver con el mundo, en realidad. Aquí estoy. Mirá, tenemos la luna y una bella luna. Ay, mirá, te ahorro lo insol. Sí, vamos a darle la manito así, porque ayer parece que... Ayer me mandaron un mensaje así a la cámara de pantalla. Me comió la boca. ¿Puedes creer que gente le mandó capas de pantalla? ¿En serio? Dijo, ¿qué está haciendo esta mujer? No, perdón, perdón. ¿Qué hiciste al aire? No me voy, chau. ¿Ahora te parece? En este caso hubo 5.59, hay una del estribo. Dejamos todo quieto y nos vamos con... Mirá, dos cortitas hago. Cada vez son más los tenistas de elite que se baja el US Open. Va a ser un US Open devaluadísimo. ¿Por qué no lo suspenden? Por razones económicas, no hay otra explicación. Y la segunda, a propósito de razones económicas, hay una razón económica por la cual Dybala se puede ir de la Juventus. Real Madrid se llama esa razón económica. Viene con una fortuna para llevarse a Dybala, así que Dybala puede ser jugador de Real Madrid, la noticia que surgió en Europa a las últimas horas. US Open, Close. US Open. US Open, US Close. Cerrado. Ah, buena esa. Bueno. Y no para Mariano Close. No es Mariano Close. Bueno. Bueno, como se vea, porque sigue la búsqueda de Facundo a Rodillo Castro, siguen los rastrillajes, seguimos en vivo en el lugar, y ahora una nueva derivación de la investigación que tiene que ver con aprietes a testigos por parte de la policía, policía que está siendo investigada justamente por la desaparición. Nos fuimos. Un montón de aristas. Nos vemos. Seguimos de la mañana. Chau, 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 chau. Vamos. Chau, chau. Ya apareció atrás. Estamos yendo. Nachito Marcada.